Ya es último bloque y ahora vamos a compartir una noticia que tiene que ver con el orden internacional. Una triste noticia porque estamos hablando de un fallecimiento. Vicky, contanos por favor de qué se trata. Hablamos de la muerte de Donald Sutherland. El actor tenía 88 años y la muerte la confirmó ayer su hijo Kiefer. Kiefer Sutherland es muy conocido también. Es uno de sus cinco hijos y es muy conocido por la serie 24, por decir... Entre uno de sus tantos trabajos. De sus grandes éxitos. Acá tenemos el posteo donde comparte una foto hermosa con su padre contando que con gran pesar anunciaba el fallecimiento. Y él ahí cuenta que es uno de los actores para él más importantes de la historia. Pero más allá de hablar de su padre, él dice... Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba. Y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida. Eso es lo que escribió el hijo de Donald Sutherland. Y creo que con él se va como una parte, ¿no? Es verdad. De la historia del cine del siglo XX, sobre todo. Aunque muchos lo conocen por lo que hizo en el siglo XXI. Donald Sutherland comenzó el canadiense. Pero en un momento se fue a las tablas en Londres. Y fue ahí donde empezó a trabajar en teatro. Pero fue con la película Los doce del patíbulo que se hizo más conocido. Él fue ahí el protagónico donde cobró notoriedad uno de los tantos clásicos. Pero este es un gran clásico de acción sobre la Segunda Guerra Mundial. Película estrenada en 1967 que le da una popularidad muy importante. Elegimos cinco películas para recordarlo porque, imaginate, una trayectoria de más de 50 años en cine. Pero agarramos algunas perlitas. Por ejemplo, En Clut fue donde actuó con Jane Fonda, que fue su pareja durante dos años, que no solamente nos unió el amor, sino la militancia. Porque Jane Fonda, sabemos, es una mujer que batalló la guerra de Vietnam. Y juntos hicieron un documental en contra de la guerra de Vietnam. Movilizaciones, fue una relación de unos años que los unió en diferentes causas. Ella ganó el Oscar por el papel en esta película, no él. Él nunca ganó un Oscar por papel ni protagónico ni de reparto en una película si años más tarde le iban a dar un Oscar honorífico. Como la trayectoria, claro. Fue en el thriller de 1973, Don't Look Now, Amenaza en la Sombra, que protagonizó una escena de sexo con Julie Christie, que muchos espectadores pensaron que era real. Imagínate lo bien que estaba hecha la escena, que hasta hoy en día la leyenda dice... Que fue de verdad. ...podría haber sido real, aunque los dos, y sobre todo Dona Sutherland, se encargó de decir que no era una escena... A los Susana y Monzo. Claro, no era una escena de sexo real, sino que era ficción, pero ficción bien hecha. Luego, una película muy importante fue Gente como Uno en su carrera de 1981, porque dirigida por Robert Redford, gana el Oscar a Mejor Película. Estoy contando los premios de las películas alrededor de él, pero él no se llevó el Oscar. Fue muchos años más tarde que después la academia resarciría, digamos, esta falta, ¿no? Haciendo el honor a la gran trayectoria de Dona Sutherland. Y vamos a hablar del siglo XXI, porque hay una nueva generación que lo conoce por los juegos del hambre. En los juegos del hambre, es donde dice, ¿qué están viendo los jóvenes? Quiero estar ahí. Él tenía una relación con la juventud, que es lo que lo mantenía también a él despierto. Era un tipo muy joven para la edad que tenía, pero hablo de mentalidad, ¿no? Tener ganas de escuchar a los jóvenes, de qué están haciendo, estos son los que van a cambiar la historia. Así que se sumó a los juegos del hambre y por eso también es muy conocido por una nueva generación de espectadores. Fue en 2017 que recibió el premio honorífico de la academia. También tuvo su estrella en el Salón de la Fama. Pudo darse todos esos gustos. Así que murió Dona Sutherland, pero recordado por su familia y con libro por salir, porque el libro biográfico va a salir muy pronto, y con una película pendiente de estreno. Así que tendremos novedades sobre Dona Sutherland póstumas. Un abrazo a toda la familia, por supuesto, a Kiefer, que es el actor que conocemos, y vamos a ver este fin de semana sus películas. ¿Por qué no? Por supuesto, excelente propuesta. Gracias, Vicky. De esta manera nos acercamos aquí al frente del estudio, porque así como comenzamos el lunes presentándonos oficialmente aquí en la pantalla de la ciudad, bueno, ya hemos completado nuestra primera semana. Hemos llegado a destino. Este programa no solamente tiene nombre, sino que también tiene un padrino, como es Silvio Soldán, y nosotras, por nuestra parte, nos estaremos reencontrando a partir del lunes a las 14 horas aquí en el canal de la ciudad, haciendo ¡Vamos a las chicas!